Hola, buenos días. Mi nombre es Lola Ortega. Le llamo de banca fácil. Por favor, ¿puedo hablar con Carlos Navarro? No está en este momento. Ajá, pero este es su teléfono móvil, ¿verdad? Sí, pero ahora no está. Muy bien. ¿Y a qué hora le puedo localizar? Es que se ha ido de viaje. Ajá, se ha ido de viaje y le ha dejado a usted su teléfono móvil. Sí. Un poco raro, ¿no? Bueno, si se lo dejas porque tiene confianza, entonces sabrá usted que está pendiente de los pagos de su hipoteca. Vamos, que es moroso. No lo sé, es un tema personal. Sé que el banco ya le desahució su casa, pero bueno, no sé qué más decirle. Bueno, si usa usted su móvil puede escuchar lo que le estoy contando y por favor avisarle que el siguiente paso será proceder al embargo de los bienes de sus avalistas, que en este caso intuyo que es un familiar puesto que se llama Santos Navarro, que es padre, hermano. Hermano. Muy bien, es su hermano y usted lo sabe, por lo tanto probablemente sea también familia. Por favor, ¿podría decirle al señor Carlos Navarro que se ponga en contacto con nosotros lo antes posible? Sí, lo haré. Bueno, pues gracias por su atención. Ivanka Fácil le desea un buen día. Voy a por un café. ¿Te traigo algo? No, no, gracias. Vale. El teléfono de mi... de mi chico, que se lo he dejado esta mañana en casa. Perdona, ¿eh? Muy solicitado, le veo, ¿eh? Oye, ¿has conseguido que te pague el de los 20.000 euros? Sí. Hola. Hola, cariño. Oye, se me olvida el móvil en tu casa. He ido a buscarlo, pero no lo he encontrado. No lo habrás cogido tú. Ya, bueno, pensé que... pensé que... no sé cómo nos íbamos a ver después, que yo voy a verte con un niño o tal. Me parecía más lógico llevártelo. Pero, cariño, ya sabes que es mi herramienta de trabajo. Hombre, ya, ya lo sé, pero... no sé. Bueno, no te podía ni poner WhatsApp ni nada, no... Bueno, vale, no te preocupes. No pasa nada. Tranquila. Ya está. Bueno, oye, que estás recibiendo unas llamadas un poco raras. Tengo que decir eso de cariño no es lo que parece, ¿eh? No, no. Ya no. Oye, va a empezar la reunión ya. Te dejo, ¿vale? Venga, un beso. Chao. Hola, buenos días. Me llamo Lola Ortega. Llamo de Banca Fácil. Y, por favor, Ricardo Pons. Sí, sí, soy yo. Dígame. Pues, mire, actualmente tiene una deuda con nosotros de 1.523 euros. Una vez actualizados ya, los intereses de demora que corresponden al préstamo que solicitaría usted varios meses sin pagar. Bueno, es que... si pago, no voy a poder dar de comer a mis hijos. Tiene usted que entender que es una cuestión de prioridades. Bueno, desgraciadamente son muchas situaciones personales, tantas como clientes, y no nos podemos hacer cargo de todas. ¿Sería usted tan amable decirme cuándo estima que podrá pagar? Es que no lo sé. Le estoy diciendo que no lo sé y que ahora mismo tengo que priorizar. ¿Priorizar? Mire, usted contrajo un compromiso con Banca Fácil. Por favor, le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuándo estima que podrá pagar todo o parte de la deuda? Que no lo sé. Yo voy a colgar ahora mismo. Bueno, si cuelga usted la llamada, entra en un sistema de rellamada automático y no tardará en volver a sonar su teléfono. Pues tiro el teléfono también, yo que esté. Bueno, pues entiendo que usted no quiere escuchar. Veo que figura el número de su trabajo también en la ficha. Por favor, escúcheme. Comunicarle que procedemos a llamar ahí e informar de los detalles de su situación a cualquiera que coja el teléfono. Vamos, uff. Mira, haz lo que quieras, ¡zorra! A los tíos nos pueden llamar zorra, ¿no? ¿Qué os dicen? Hijo de puta. ¿Sabes lo que haría si pudiera? A estos que no pagan porque están en paro, les ofrecía este curro. Ya verías tú lo que tardaban en cogerlo. Pues claro que lo cogerían. Pero también te digo que en cuanto pueda les dejo el sitio, compañera. ¿Tú sabes cuántos desahucios se notificaron durante 2012? Uno cada 15 minutos. Andad como yo, curra y no pienses, que está muy dispersa. Vaya día que lleva el móvil de tu chico, por cierto, ¿eh? Gracias. Hola, buenos días. Le habla Lola Ortega, de Banca Fácil. Por favor, Simón Jiménez. Otra vez vosotros, ya. Mira, ya sé para qué llamas, que llevo no sé cuántas cuotas sin pagar. Y ya le he dicho a tus compañeros que cuando devolváis el dinero de las preferentes de mi padre, lo haré. Porque hay dinero de sobra para pagarlo. Ese problema lo tendrá que hablar su padre con su oficina. Yo le llamo para comunicarle que... No, perdona, perdona. Ese problema ahora es el mío, porque mi padre ha muerto y yo soy su heredero. Siento muchísimo lo de su padre, pero el objeto de mi llamada es tan solo comunicarle... Que sí, que sí, que ya sé para qué llamas. Ya te lo dije hace unos días. Que lo vayáis descontando de las preferentes. Total, todo queda en casa. A ver, mi trabajo consiste en comunicarle... Mira, mira, te voy a leer una cosa que salió el otro día en el periódico. No, no me lea nada, por favor. No, perdona, me vas a oír tú a mí ahora un ratito, ¿vale? Mira, que os habéis estado capitalizando a nuestra costa y sois unos objetas. Muy bien, ¿ha terminado? Yo estoy trabajando tan solo. Tengo que comunicarle que su deuda asciende. Mira, espera que yo también me sé una canción así, rollo papagayo como tú. No, pues... Oiga. Oiga. Tiene siete mensajes nuevos. Mensaje número uno. Este es un mensaje para el señor Ricardo Novoa. Le llamamos de Isigou Credit para recordarle que debe dos plazos del crédito hipotecario. Su caso está en manos de nuestros servicios jurídicos para proceder al lanzamiento de la... Hola. Hola, Ricardo. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues yo bien. Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿Estás bien? No sé, ¿quieres contarme algo? ¿Estás preocupado? ¿Pasa algo? ¿A qué viene esta pregunta? Ricardo, ¿no paraban de llamarte? ¿Y has contestado? No, no he contestado, pero escucho al buzón de voz. Los móviles son privados, ¿eh? ¿Lo sabías? Ya, bonito. Me has estado ocultando algo muy grave. Es que esto es de tarjeta roja, Lola. Es de tarjeta roja, ¿eh? No, no le des la vuelta. No le des la vuelta, por favor. Bueno, mira, mejor luego lo hablamos. No, no tenemos nada que hablar luego. Te pido, por favor, que llames a tu banco, que negocies, que soluciones esto, ¿vale? Es muy grave. Por favor. Hola, buenos días. Le llamo a Iván Cazacil. Si corta usted la llamada, entrará en un programa de rellamada automático y el teléfono volverá a sonar en menos de diez minutos. Ya lo sé. Lleváis acosándome un mes. Bueno, si pagase usted sus deudas, no le acosaríamos. Porque hablo con Víctor de Agoras Marcos, ¿no? Ya sabéis que sí, soy yo. Ojalá nos hubiésemos esforzado en ser amigos tanto como te has esforzado en recordarme de mis problemas. Mire, yo no estoy aquí para hacer amigos. Por favor, le tengo que pedir que... ¿Cuánto porcentaje te llevaría si en este momento te dijese que puedo pagar ahora mismo? Le llamamos para recordar que en cualquier momento procederemos al embargo del domicilio de sus avalistas, que son Ramón Diágoras e Ignacia Marcos. Y entiendo por los apellidos que son sus padres. En cualquier momento dices. Ya habéis dado ese paso. La notificación llegó ayer, la deslizaron por debajo de la puerta. Se ve que el funcionario es más vergonzoso que tú. Mire, desgraciadamente son muchas las situaciones personales tantas como clientes. Y no podemos atender a ti. Es que... Ni me estás escuchando. Sí, le estoy escuchando. No, no me estás escuchando. A ver, ¿qué quieres que te cuente? Que vivíamos de alquiler pero queríamos dejar algo a nuestros hijos y su banco nos lo puso tan fácil que nos animamos. ¿Tiene usted hijos? Disculpe, yo no estoy aquí para... No, no, usted no está aquí ni yo tampoco. Es que al final... Al final los dos somos igual de víctimas. Perdona, pero si me disculpas... No, no, no. Por favor, no cuélguele. Recuerdo que va a entrar en un sistema de rellamado automático y su teléfono... Hola, bonito. ¿Qué tal? Bien, ¿tú? Genial. Oye, luego me tienes que ayudar a hacer una redacción, ¿vale? Vale. ¿Sobre qué? ¿En qué trabajas? El mundo como lo hemos conocido... El mundo como lo hemos conocido... El mundo como lo hemos conocido... Se desvanece una vez más... El tiempo corre y quizás sea esta... Tu última oportunidad... Tu última oportunidad... Para saltar... Dentro de la oscuridad... Dentro de la oscuridad... El mundo como lo hacé a hacer... De la oscuridad... Señor... El mundo como lo has conocido... El mundo como lo hacé a hacer... Gracias.